Hola y bienvenidos a Echi Yonokana Noticias, soy Tuna Pisa Zagari. Pues bueno, te vengo a hablar de la película nada más y nada menos que VIP. Esta cinta es lo suficientemente fuerte, está en la plataforma de HBO Max y trata sencillamente de un joven que pues es un cliente VIP, sobre todo para estos estatutos, el FBI, la CIA, el NIS coreano y así como se sigue. Sin embargo, este joven es un asesino en serie y lo que nos muestra la película es esto, como lo protegen por según información que tiene, porque es un desertor de Corea del Norte y lo encuentran en Hong Kong, donde supuestamente hay una cuenta bancaria con mucho dinero y él supuestamente tiene mucha información. Para esto, sí es una película muy fuerte y lo que te está mostrando exactamente es pues cómo se protegen a estos de élite y las barbaridades que hacen con lo que respecta a desvivamiento. Aquí se ve uno de una mujer solamente, pero se plantea en la historia que hay más en el historial del muchacho. El cinismo, se muestran muchas cosas que efectivamente estamos viendo cómo es que son estos cuates, ¿no? Que no les importa afectar a además personas para su diversión y su gozo. La verdad, yo sí te la recomiendo ampliamente. Sí está muy fuerte. No creo que la pueda aguantar muchas personas por el contenido. Pero la reflexión que nos trae es de qué sirven según estos estatutos que están para proteger a la gente cuando efectivamente los protegidos son los puercos de élite. Muy buena reflexión trae esta película. Y bueno, si tú ya la viste, pues me puedes dejar en comentarios. Gracias por suscribirte aquí también en TikTok. Y bueno, también te seguimos esperando por allá por YouTube. ¡Gracias por ver el video!